En el clásico a su prohípicos temporada 1996, la salida es pareja y de inmediato viene Alcazaba a tomar el primer lugar. Está avanzando por la parte central de la cancha Triniki hacia el segundo con estilo tercia en la lucha. Y Linda Chichilaba al cuarto, del primero al cuarto hay tres cuerpos. Luego corre Juan Ginette, anda en el penúltimo lugar la yegua martillera con Red Hands y se ha quedado Pitahaya. En el último puesto, van así cubriendo los primeros 400 metros en el clásico a su prohípicos del 96. Alcazaba dominando por medio cuerpo a Conestilo que corre en el segundo. Triniki a cinco largos está en el tercero, Linda Chichilanda cuarta, hacia el quinto Juan Ginette. Seguidamente corre martillera, penúltima Red Hands, continúa última Pitahaya. 23 segundos exactos, el registro de los primeros 400 metros con estilo. La pupila de Gustavo Delgado descuella y se apodera de la punta. Alcazaba continúa en la pelea por la parte interna. Triniki a seis largos, está en el tercer puesto cuando entran en la recta, filan en el clásico a su prohípicos del 96. Alcazaba con estilo, cabeza a cabeza luchando la punta. Con estilo por fuera, Alcazaba por el centro de la cancha, cabeza a cabeza. Tiende a dominar con estilo la pupila de Gustavo Delgado. Insiste Alcazaba por la parte central de la cancha, entregando final. Con estilo dominando, insiste Alcazaba. 100 para la sentencia, adelante con estilo. Alcazaba continúa insistiendo por dentro. Con estilo dominando, insiste Alcazaba en gran final. Domina con estilo y les ganó con estilo. La pupila de Gustavo Delgado, segunda Alcazaba. En el tercero Triniki a pareada con Pitahaya. Luego Linda Chichila, Juan Ginette. Enseguida la yegua martillera y última Red Hands.